Hemos podido ver al niño de 12 semanas en la pantalla ultrasonica. También hemos visto el mecanismo y los pasos reales en el aborto de un niño. Ahora por primera vez veremos una película con imagen ultrasonica verdadera del aborto de un niño de 12 semanas. Tenga presente que este no es un caso extraño, un aborto tardío. Es uno de los 4.000 abortos diarios que se llevan a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. Se filmó en una clínica de abortos. El médico que llevó a cabo el aborto era un joven que estaba trabajando en dos clínicas abortivas diferentes. Ya había llevado a cabo cerca de 10.000 abortos a pesar de ser tan joven. Cuando se le pidió que asistiera a una sesión para ver la película quedó tan asombrado por lo que había hecho que salió momentáneamente de la habitación. Regresó para terminar la función, pero con la idea de no practicarlo otra vez. La mujer joven que usó la cámara ultrasonica en la operación. Era una activista de los derechos de la mujer y apoyaba el aborto. Pero ella también quedó tan conmovida por lo que vio en la película que nunca más discutió sobre el tema del aborto. Ahora, continuemos viendo unas escenas. Este es un registro de sectores de una imagen ultrasonica real de un niño no nato de 12 semanas de edad. El niño está orientado en esta dirección. Ustedes pueden ver con cierta claridad la cabeza y el cuerpo que está aquí. Y esta imagen es la mano del niño al acercarse a la boca. Al ver más de cerca la imagen, podemos distinguir el ojo o la órbita del ojo aquí. La nariz, que está aquí. Y también la boca. Y hasta podemos ver el ventrículo del cerebro aquí. Este es el espacio lleno de líquido en el cerebro. Aquí vemos el cuerpo del niño de perfil con las costillas y la columna vertebral atrás, la espalda. Esta parte glanular de tejido, que está en la parte superior del sector, parece ser la placenta o secundinas del niño. Aquí comenzamos a ver los muslos, las extremidades inferiores del niño, salen del cuerpo de esta forma. Ahora, pasemos a la acción. Vemos el corazón latiendo en el pecho del niño. El corazón está funcionando a un ritmo aproximado de 140 latidos por minuto. Y podemos ver al niño moverse serenamente en el útero. Podemos ver que cambia de posición de vez en cuando. El niño, todavía está orientado de esta forma. Y la boca está recibiendo el dedo pulgar del niño. Nuevamente el niño se está moviendo tranquilamente en su santuario. Ahora, esta sombra que está cerca del fondo de la pantalla es la punta de succión. Hemos pintado deliberadamente la punta de succión para que ustedes la distingan más claramente. Pero ahora, el abortista ha dilatado el cuello del útero y está introduciendo la punta de succión. Ustedes pueden ver cómo se mueve hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la pantalla. Notarán que cuando la punta de succión, que ahora se encuentra aquí, se mueve hacia el niño y el niño se retirará y llevará a cabo movimientos más violentos y mucho más agitados. El niño se está moviendo de una forma mucho más determinada. Su orientación cambia de vez en cuando. Aquí está retrocediendo nuevamente. La punta de succión no ha tocado realmente al niño y a pesar de eso, él está extremadamente agitado y se mueve en forma violenta. Ahora el niño ha tomado nuevamente la posición de perfil y una vez más la punta de succión se mueve por la pantalla. Ahora, la boca del niño está abierta, como si adivinara que algo grave está a punto de suceder. Esta punta de succión, que ustedes ven moviéndose violentamente hacia atrás y hacia adelante en la parte inferior de la pantalla, es un instrumento letal que finalmente destrozará al niño. Solamente después de que el líquido se ha salido y la bolsa ha sido perforada, es cuando la punta se dirigirá realmente contra el niño. Podemos ver cómo se mueve la punta hacia atrás y hacia adelante mientras el abortista busca el cuerpo del niño. Una vez más, vemos la boca muy abierta, en un grito silencioso, como vemos aquí. Este es el grito silencioso de su extinción. Ahora, el ritmo cardíaco se ha acelerado dramáticamente y en este punto los movimientos del niño son violentos. Él percibe la agresión en su santuario. Se está retirando. No hay duda de que el niño está... Percibiendo un peligro mortal inminente. La membrana ha sido perforada y el líquido se ha salido. Ya no vemos la gran provisión de líquido rodeando al niño. Pero una vez que ha escapado el líquido, la punta de succión se ha fijado firmemente en el cuerpo del niño. La punta de succión del abortista está atrayendo al niño en dirección hacia abajo debido a la presión negativa que le aplica. Ahora está desprendiendo sistemáticamente el cuerpo de la cabeza. La cabeza se encuentra aquí, en esta dirección. Como ustedes pueden apreciar, ya se perdieron las extremidades inferiores. Aún logramos ver la punta de succión de vez en cuando en la pantalla, como una serie de ecos en forma de tifón. El niño es arrastrado de un lado a otro, ya que la punta de succión se ha aplicado al cuerpo y el abortista está ejerciendo de esta forma la tracción sobre el niño en cuestión. La cabeza del niño todavía se distingue aquí, el cuerpo ya no se puede distinguir, ha sido separado de la cabeza. Lo que vemos ahora es la cabeza sola con lo que se llama eco de línea media y algunos fragmentos de huesos. Ahora, la cabeza de este niño de 12 semanas de edad, la cual estoy delineando aquí, simplemente es demasiado grande para que se pueda extraer entera del útero. El abortista va a tener que usar este instrumento, el forceps de pólipo, para poder asir la cabeza. El abortista tratará de aplastar la cabeza con este instrumento. De esta forma, y sacar pieza por pieza la cabeza del útero. El abortista y el anestesista usan entre sí un lenguaje secreto que los protege de la penosa realidad de lo que está pasando. El abortista y el anestesista se refieren a la cabeza del niño, la cual están buscando en este momento, como el número uno. Y el anestesista le preguntará al abortista si ya salió el número uno. ¿Ya terminamos? Podemos ver, intermitentemente, las hojas de este instrumento que aparecen en esta imagen. La cabeza tiende a flotar libremente en el útero. Aquí están pasando las hojas del instrumento a través de la pantalla. Y ahora la cabeza está siendo sujetada por el forceps de pólipo. La cabeza está siendo atraída hacia el cuello del útero. Ahora, todo lo que vemos son simplemente los fragmentos. Los trozos de tejido que prueban que una vez existió un ser humano pequeño e indefenso. La cabeza está siendo la cabeza.